Aquí vamos a continuar. Desde las cortes de la ciudad de Nueva York siempre andamos activos y apoyando a nuestro país, que es lo que nos interesa. Nuestra patria es primero. Así es, compatriota, bueno, vamos a seguir apoyando a la transformación, queridos amigos. Vamos a apoyar a la transformación, compatriotas, porque allá los opositores andan combatiendo duro. Así que nosotros de alguna u otra forma también vamos a hacerlo, emitiendo nuestro voto. Cuando emitimos nuestro voto todo sale bien, porque queremos el cambio, queremos algo benéfico para el país. Así es, compañeros. Entonces es lo que vamos a continuar invitándolos a ustedes para que se suman a participar. Cuando uno llega a participar, emitiendo nuestro voto principalmente, eso es lo que cuenta. Recuerden que están pagando muchos votos, mucho de todo. Pero simplemente recordarles que esos no votan. Esos no votan, pueden combatir una mala promoción, mala propaganda de todo. Pero los resultados se verán el 2 de junio. Así es que súmate y sé parte de esta historia. En los mejores tiempos de guerra sucia, vamos a salir victoriosos, compatriotas. Sé parte de este movimiento. Vamos a acudir todos al consulado, aquí en la ciudad de Nueva York, y todos los que estén en diferentes estados también, para que acudan a los consulados de su área local, para que se suman a participar. Aquí vamos a ver una pequeña parte de esto. Ahí impriman las fotos instantáneas. Aquí les dejamos los consulados participantes donde podrán emitir su voto. No falten. Localiza el tuyo. Súmate y participa desde el exterior. Recuerda que es por el beneficio de nuestro país que viva la Cuarta Transformación. Continuamos, amigos, desde aquí, desde el exterior, siempre apoyando a la transformación. Recordar que vamos juntos a hacer historia. Ya inició la historia en el 2018, marcada como marca registrada. Anteriormente, la transformación había iniciado con nuestro presidente desde años atrás. Lamentablemente, le habían robado las elecciones, le habían quitado todo, entonces, pues, no se había hecho visible. Pero ahora con la transformación que tenemos, ya todo eso ha cambiado. Tenemos Tren Maya, Aeropuerto, la nueva aerolínea, así es que con Patria nos vamos fuerte. Vamos pisando fuerte y vamos a continuar con el segundo piso. Que eso es lo que nos interesa. Viene Claudia Sheinbaum. Vamos con el plan C. Para terminar con todos esos corruptos de la Suprema Corte también y todas las organizaciones que aún quedan ahí. Con eso vamos a purificar nuestro país. Todas esas ratas que tenemos ahí, vamos a hacerles el favor de eliminarlos por completo. pero para eso necesitamos contar contigo, con tu voto. Después que ya estemos ahí, pues ya va a estar todo mejor para el futuro de nuestros hijos. Ahí les compartimos un poco por ahí arriba. Así es, compatriotas. Nosotros tenemos problemas aquí legales, como quien dice, de vivienda, pero aún así andamos en apoyo a nuestro país, buscando la transformación y haciéndole la invitación a ustedes. Bueno, compatriotas, sin más que decir, simplemente recordarles que vamos con el plan C-2024. Se me cuidan y hasta la próxima. Que viva la Cuarta Transformación desde el exterior. Todos a votar el 2 de junio aquí en la Ciudad de Nueva York, en el Consulado General de México. Así es que a participar, compatriotas. Se me cuidan y hasta la próxima. Que viva la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum. Hasta la próxima. ¡Gracias!